Doctor, se habla poco de las secuelas de la COVID-19. Consultarle cuál es la observación que se está haciendo desde aquí, desde el hospital, sobre esto. Bueno, creo que son congruentes con lo que vemos en el mundo, con lo que tenemos reportes de todo el mundo. Mucho post-COVID, que es paciente que pasó su enfermedad, pero no se recuperó del todo. Mucha gente que después del COVID, incluso leve, incluso estando tranquilo en su casa y pasando un COVID que no ha sido con muchos altibajos, no tiene fuerza para hacer las actividades que hacía antes. A la mitad del día tiene que ir a la cama. Mucho deportista que no puede retomar la actividad deportiva, que intenta entrenar y hay intolerancia al ejercicio. En los primeros tiempos del post-COVID, el dolor muscular y el dolor de cabeza es muy frecuente también. Bueno, eso es lo más frecuente. Tenemos otros post-COVID. Bueno, en los primeros de post-COVID, ¿qué tiempo es el margen para considerarlo como post-COVID? Nosotros tenemos un aislamiento hoy en toda la provincia de aquel que dio positivo de 10 días. Durante 10 días lo aislamos no porque la enfermedad dure 10 días, sino porque la contagiosidad dura 10 días. Eso es importante saberlo. O sea, desde el día que yo me sentí enfermo, que hice fiebre, que empecé a sentirme enfermo, durante los próximos 10 días tengo que estar muy, muy guardado, sin contacto con nadie, porque puedo contagiar. ¿Bien? Pero hasta los 15 días todavía puedo tener enfermedad. ¿Bien? Lo más habitual es que los síntomas fuertes estén los primeros 5, 7 días simplemente. Pero hasta los 15 días, síntomas que tienen que ver con la viremia. ¿Bien? Aquellos que no complican, ¿no? Estoy hablando del COVID leve, que me quedo en la casa. Después de esos 15 días, que ya el médico le dé la alta, volvió a trabajar, está todo bien, y no me puedo recuperar, a eso le llamamos post-COVID. Después de 15 días de una enfermedad leve, siento muchos síntomas que antes no tenía. Dificultad de concentración, me olvido las cosas, me sigue doliendo dolor de espalda abajo, acá atrás en la zona lumbar, muy frecuente también. ¿Bien? A eso le llamamos el post-COVID. Distinto el caso que tuvo el que tuvo una enfermedad grave. El que fue a la terapia, bueno, habitualmente se complica en el día 7, 10 de enfermedad. Bueno, ya hace 7 días, 10 días que se contagió y en ese momento empieza a sentir falta de aire. Es el momento en que empiezan a inflamarse los pulmones, como hemos leído en muchas partes, que no es el virus en sí, sino también nuestra respuesta frente al virus, la que nos hace una exagerada inflamación a los pulmones y termina internado. De ese post-COVID el internado, mucho más, meses y meses. ¿Bien? Y el post-COVID entonces es para los que cayeron, cursaron la enfermedad de una forma leve. Ahora, los que la cursaron de una enfermedad más grave, muestran otras secuelas mayores? Sí, secuelas mucho más graves. En general, las secuelas están en relación con la gravedad de mi enfermedad y con los días de internación. El día de internación es un marcador, por lo menos que a los médicos no habla mucho de que tan complejo fue lo tuyo. Porque si te internaste, pero estuviste dos días, no tuvieron que hacer otra cosa que observarte, ponerte oxígeno, tal vez corticoides y nada más, no fue tan grave. Ahora, si estuviste un mes internado, y las cosas seguramente se han complicado. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las secuelas que se observan en esos pacientes? Bueno, ahí tenemos un abanico mucho más grande, ¿verdad? De estas cosas que yo te hablé recién están, la fatiga, el cansancio, la intolerancia al ejercicio está. Pero cuando van pasando los días de internación, una que vemos mucho es la polineuropatía del paciente crítico que habíamos hablado, que es aquel que por estar con todo el tratamiento que merece la terapia, tiene un problema en los músculos y en los nervios que sale sin fuerza. Algunos directamente salen como un flam, no pueden levantar la mano para comer. Entonces eso genera mucha asistencia. Necesito una familia muy continente que cuide a ese paciente, o todo un servicio de enfermería que pueda cambiarle la ropa, bañarlo, darle de comer. Bueno, esa polineuropatía nos trae bastantes problemas en el internado. Otra complicación bastante temida son las trombosis. También se habla mucho en los medios de que el paciente COVID tiene más predisposición a hacer trombosis. Todo paciente internado crítico tiene esa predisposición y en todo paciente que entra por cualquier cosa la estamos temiendo y previniendo. Pero el COVID nos sorprendió. Mucha más trombosis en muchos lugares distintos. De hecho, puede ser común que mucha gente vea que salió de la internación, que ya está todo bien, y sin embargo le dan que se ponga una inyección subcutánea todos los días, para que siga anticoagulado un tiempo más, para disminuir ese riesgo de trombosis. ¿Se hablaba de la pérdida de memoria también? Sí, eso es bueno. Eso lo tenemos en los dos. En el COVID leve, en este que estuvo en la casa y que parece que no tuvo nada, y después no recupera la capacidad de concentración, la memoria, le cuesta, no sé, hacía su trabajo que tenía acostumbrado, no sé, un periodista, una nota en una hora más o menos la tenía revisada y ahora llevo dos horas y no puedo terminar. Lo escuchamos mucho en consultorio. Y el paciente post-internado, más aún. Toda internación prolongada me trae problemas de memoria y en el COVID se nos suma esa duda que no sabemos hasta ahora si se va a recuperar o van a ser secuelas permanentes. Eso. ¿Cuánto tiempo lleva también cada secuela? ¿Se observa que algunas llevan más tiempo de recuperación que otras? Viste que es muy difícil hablar de generalidades porque cada enfermo es un mundo, viste. Siempre decimos, no existen enfermedades sino enfermos. Entonces, no, el COVID no es el mismo para todos, depende a quién le toca. Si tu secuela fue por pequeños infartos a nivel cerebral, por ejemplo, que me dejaron problemas de memoria, esa es una secuela permanente. Ahora, hay secuelas reversibles. Entonces, es muy difícil decir el COVID deja secuelas permanentes o deja secuelas reversibles. No, es cada enfermo y cada secuela. Como no tenemos mucha historia, mucho tiempo en esta enfermedad, en realidad no sabemos. Porque puede ser que yo tenga una secuela que está hace un año, pero si sigo con fisioterapia y entrenando y todo, me recupere del todo. ¿Se entiende? Pero bueno, hay algunas que nosotros ya intuimos que son profundas y que probablemente no sean recuperables. ¿Como cuál? Por ejemplo, esta miopatía que yo te decía, la polineuropatía. El paciente que sale sin fuerza recupera la fuerza, pero no lo vas a ver entrenando para el campeonato de fútbol. Bueno, recupera la fuerza muy de a poquito, queda con dificultades de coordinación, motoras. Y hay otras secuelas que se dan también en realidad cuando se detecta alguna falta y se hace un estudio y a partir de allí recién se ve la secuela. ¿También se están dando estos casos? Exactamente. Bueno, sí, uno piensa en secuelas muchas veces, en lo que el paciente te dice y lo que siente y lo que se da cuenta. Pero es verdad que cuando hacemos análisis más profundo y analizamos cada sistema, por ahí no quedó funcionando igual el riñón. Quedaste con un poco de insuficiencia renal. Han salido miles de estudios de COVID y riñón, COVID y piel, COVID y corazón. ¿Qué le hace el COVID a cada órgano del cuerpo? En cada uno de esos órganos puede dejar alguna secuela. No todas se notan tan fácil. Por ahí, si me dejó una insuficiencia renal leve, si no me hacen una prueba de laboratorio, yo no me entero. Simplemente, cuando lo vea el numerito, el doctor y diga, mirá, estás con una función renal reducida, tenés que cuidar más tus riñones, vamos a hacer un control anual o cada seis meses. Esa es una secuela por ahí que fue invisible para la persona. A partir de ello, ¿se recomendaría que en todo caso las personas que atravesaron la enfermedad se hagan chequeos más continuos? Bueno, acá me parece importante para decir a la población, para que no se hagan una psicosis, de que todo el mundo que tuvo COVID, sí o sí todos se tienen que hacer un montón de estudios, porque no va a dar abasto el sistema de salud. La gran mayoría, recordemos que el COVID es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos es leve y pasa más o menos bien. Lo que pasa es que hay tantos casos que en algunos moderados o severos, sí nos dejan problemas. Entonces, yo diría, después de un COVID, si fue muy leve, no hace falta salir corriendo al médico si yo me siento muy bien. Excepto el caso que quiera hacer algo de competición. Pacientes que tenían competencia, que eran deportistas y quieren volver a someterse esfuerzo, sí está bueno hacer un ecocardiograma, porque sabemos que en muy bajo porcentaje, pero existen unas secuelas cardíacas. Aquel que siente intolerancia al ejercicio, por ejemplo, que hablábamos hace rato, que sí está bueno hacer una tomografía computada. O sea, salir a buscar en aquellos que o se sienten mal por algo o se van a someter a un esfuerzo muy grande. Si usted tuvo COVID, se siente muy bien, tiene una vida tranquila, no va a hacer ejercicio, puede esperar. Esperemos que pase la pandemia, que pase la segunda ola para recién llegar a llenar los consultorios y los hospitales de estudios de control. Hoy tenemos que reservar los hospitales para las cosas importantes. Ese también es otro mensaje que estamos dando mucho los médicos. A mí me toca la densitometría, me la quiero hacer ya. No apura ese control. Esperemos que pase la pandemia. ¿Para qué? Te vas a exponer a tal vez contagiarte. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se observó más allá de la población en general en el personal sanitario del hospital, las secuelas? Bueno, ahí sí te puedo dar un poco de estadística, porque nosotros estamos siguiendo a todos nuestros pacientes, ya sea que se han contagiado o que han sido contacto estrecho. Hicimos un servicio de seguimiento telefónico y todo paciente, todo empleado del hospital que tiene contacto estrecho o se contagió, se lo sigue diariamente por teléfono. ¿Cuántos fueron los contagiados? Tenemos ya un 20% del hospital que ha estado o aislado por contacto estrecho o contagiado. ¿Bien? Y de los que estuvieron contagiados, el 75% reporta post-COVID, de esto que hablábamos. Que me dieron de alta, yo debería estar bien y no puedo. Y viste que el trabajo del hospital, sobre todo en esta época, es pesado. Son guardias, son horas de atención. Y mucha gente que supuestamente ya estaba de alta, que no sintió nada demasiado grave, y que dice, la cefalea me sigue durando, hace un mes que ya salí del COVID y me sigo teniendo dolor de cabeza. O hace dos meses que salí del COVID y no me pasaba antes que tengo que llegar del trabajo a la cama, porque no tengo energía para hacer más nada en el resto del día. ¿Cómo eso repercute en el trabajo diario? Me imagino que entonces la dinámica también hizo que cambiara. Sí, sí. Y también hay una especie de hastío. Estamos hace más de un año ya en el hospital luchando con esto, y después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, el que se contagió, después tiene que volver a la batalla, podríamos decir. Pero es como el soldado que ya está lesionado y se da cuenta que da lo mismo, pero vuelve a la casa y no tiene energía para estar con los chicos, no tiene energía. Así que es bastante complicado. También tratamos de ser muy, de entender todas las situaciones, de no exigir mucho a aquellos que están con algún síntoma. Y también tenemos lugares más claves. Por ahí el enfermero, el médico de guardia, el quinesiólogo que está con el paciente, es el más difícil de prescindir, es el más difícil de reemplazar. Por ahí hay otras áreas que puedes trabajar desde la casa, venir unas horas y te vas a seguir trabajando a la casa. Bueno, es un trabajo bastante interesante que se hizo en este hospital, porque fue personalizado. A cada uno se le trató de atender su situación, digamos. Por otro lado, aparte de este post-COVID, también hay gente todavía en el hospital que está internado en la primera ola. Sí, tenemos... En este momento tengo dos pacientes porque están en el área que trabajo yo, en Mente, pero capaz que alguno más, que ya lleva más de 225 días de internación, una paciente post-COVID, digamos. Claro que estos pacientes tenían su enfermedad previa, ¿no? O sea, nosotros acá vemos obesidad, es el principal problema. O sea, mucho paciente diabético, obeso, insuficiencia renal, son pacientes que ya tienen su patología previa y cuando le agarra el COVID, sobrevivieron. Felizmente festejamos poder sacarle el tubo después de mucho tiempo, pero siguen muy dependientes. Bueno, de hecho, no le podemos dar de alta hasta hoy. ¿Por qué? ¿Porque no pueden respirar por sí mismos? Por ejemplo, esta paciente de la que yo estoy pensando tiene esa polineuropatía del paciente crítico y un paciente obeso que no se puede mover es bien complicado, para no tener nada de movilidad. No puede comer porque no puede deglutir, entonces tiene que tener alimentación por sonda. Un ejemplo, los otros que sí decimos mucho que hay, sobre todo en la terapia, es el que no podés desvincular del respirador, que ya está bastante recuperado, que para otras patologías seguramente ya estaría desvinculado y seguimos con ese famoso tubo en T, que es la tracheostomía que se hace acá, que uno quiere que ya respire solo y le sacás del respirador y no va. Entonces también tenemos de esos varios. ¿Qué es la tracheostomía?